¡No, no tengo demasiada! Ceci, pero mira que hay una comida No, Jonathan, espérate ¿Qué pasó? Esa comida es del duende, ¿no ves que ahí come el arroz? Sí, de verdad, mira, está muy extraña Sí, Jonathan, esa comida está un poquito morena Sí, vámonos de aquí, Ceci, mira Sí, vámonos, porque el duende puede decir que nos vamos a comer su comida y nos puede hacer algo, vámonos Sí, vámonos, 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 ve Ceci, ese es el camino que nos lleva a la casa de los pitufos, mira Jonathan, pero yo no quiero caminar por ahí No, Ceci, vámonos, vámonos No, Jonathan, ya hay algo extraño Mira, se está moviendo No, 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 Ceci, vámonos, vente ¿Tú crees que pude rescatar a mi amigo de este lugar muy extraño? Tía, mire que ahí está la casa de Nohita Uy, ese vago, no te estés juntando con ese vago No, tía, si eres mi amigo Mira, mire que Nohita me está invitando a su casa No, no vayas, mire Sí, muy, sí Vamos, llevo unos zapatos a la chica Está bien, está bien, Yuno Niño, aquí encontramos sus zapatos Muchísimas gracias Sí, 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 pero vámonos Vamos al duende Pero vámonos, vámonos, vámonos Que aquí vive la familia del duende Y creo que viene por nosotros Pero bueno, no les hizo nada Sí, a mí me atrapó, me convió por aquí ¿Qué a ti? ¿Qué te hizo? Nada, 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 pero póngase rápido para irnos No te demores, mira que ahí viene Por ahí se escuchan, por ahí se escuchan Por ahí se escuchan, qué bien Vamos, vamos Ayuda, ayuda, ayuda Ayúdame, ayúdame ¿Por qué Ceci está siendo atrapada? ¿Qué le pasó? ¿Será que la voy a ayudar? ¿Dónde está? Allá la vi, allá la vi, allá la vi Ayúdame, ayuda, ayuda Ceci, ¿qué pasó? El lunes me dejó atrapada aquí No me va a querer soltar Ceci, pero no puedo sacarte ¿Por qué? Ayúdame Tienen una cadena, mira, ahí Viene el zapato ¿Qué hora? ¿Cómo voy a hacer? Ayúdame, pide ayuda, pide ayuda A los guardias, a los guardias Ayúdame, por favor Tía, ¿se dio cuenta que Garfi está conmigo lasaña? Uy, sí, mi hijita Vamos a salirla porque yo tengo mucha hambre Sí, tía, yo también amo Garfi, dame lasaña Garfi, dame lasaña Que te escucha antes ¿Te diste cuenta de lo que está subiendo al árbol? ¿Quién se si no veo nada? Yuna, ¿no te das cuenta que es Spiderman? Spiderman, mira Sí Sí, y está construyendo su casa Mira, mira Vamos, bueno, está tirándote la araña Vamos, vamos Spiderman, ven Spiderman, súbenos a tu casa, ven Mira, Yuna que está bajando por nosotros Yuna que tengamos mucho cuidado por aquí ¿Por qué, Ceci? Porque puede haber alguna trampa Pero no pasa nada, no hay nada aquí No, Yuna, también es que dicen que por aquí es la maldición de los trece fantasmas Mira lo que está allá ¿Te viste que ahí está un aclaro que dice que cuidado con los trece fantasmas? Sí, mira ese árbol grande, allá yo creo que está Míralo, míralo, míralo